¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este tutorial. En el video de hoy vamos a aprender la canción Gozo de Miel San Marcos, que el guitarrista que creó estas líneas es Chris Rocha. Vamos a aprender este tutorial, vamos a aprender todo lo que hace la guitarra, así que pendientes a este video. Si quieren más tutorial como estos no olviden emoji de guitarra abajo en los comentarios, dale like, suscríbete, activa la campanita y vamos ahora sí con este tutorial de guitarra. Listo, vamos con esta canción Gozo, esta canción está en re mayor. Los efectos que voy a usar es, voy a dar algo de delay a tiempo, tiempo de la canción, con un poco de river halt que estoy usando, es muy poca la verdad, y estoy usando dos estados de ganancia, estoy usando un overdrive suave para algunas partes que son más suaves y obviamente un overdrive con más ganancia, que en este caso estoy usando el Moonshine, para darle un poco más de drive. Entonces, vamos con el intro. El intro empieza de la siguiente manera, enciendo todos los pedales y empieza así. Ese es el intro, básicamente. Si se dan cuenta, todo es igual. En la cuerda número 2 hacemos esto. ¿Cierto? Tal vez es el número 15, 17, 19. Cuerda número 3, traste 16 y 14. ¿Cierto? Aquí lo importante es el ritmo. ¿Cierto? Y luego cuerda número 1, traste 17 y 14. Y 2 en el 14. Esto mismo que acabo de hacer se repite 3 veces. Y en esta última cuarta metemos un Mi. En vez de hacer Fa sostenido dos veces, hacemos una vez Fa sostenido y nos vamos al Mi. Ese es el intro. Esto solo se hace en la primera parte. Después, no se hace como tal de esta manera, sino se hace diferente. Listo. Después de esto, vamos con el precoro, porque como tal en la primera estrofa no vamos a hacer nada en la primera estrofa. Vamos al primer precoro. Y el precoro de las notas que hacemos es un La. Cuando dice La, Mi menor. Entonces las notas que estamos haciendo es La. Luego Si menor. Otra vez La. Luego Mi menor. Luego Re con bajo en Fa sostenido. Para pasar a un Sol. Luego un Re. Luego un Si menor. Volvemos a un Sol. Y por último La. Acá la única nota diferente, tal vez que de pronto no conozcan, es el Mi menor. Y lo vamos a hacer como si fuera un Sol. Pero aquí el Mi menor. Listo. Esto se le llama un Mi menor 7. Listo. Y luego un Re. Que sería esto. Pero este Fa sostenido que está aquí lo pasamos en la cuerda de arriba. Solo que obviamente con este Do no se puede. Entonces reemplazo este DDo aquí. Y se lo pongo acá. Esto es un Re con bajo en Fa sostenido. Para ir al Sol. Esa es la parte que vamos a hacer. Así es el precoro. En este caso, en el coro, como es suave, no hacemos nada. Y vamos a un Intro. Este Intro es diferente al primero que les enseñé. Este Intro es así. Listo. Si se dan cuenta es diferente. La primera parte es igual. Eso sí es igual. Solo que lo vamos a dejar más largo con más sustain. Y luego hacemos cuerda número 2, traste 14 y 15. ¿Cierto? Esa es la primera parte. La segunda cambia. Y agregamos esto. Hacemos La, 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 Fa sostenido, Mi. Y ya. Eso es lo que se hace. Eso es lo que se hace. Luego en la estrofa hacemos lo siguiente. Hacemos. La, 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 La. Esa es la estrofa, la melodía que hacemos en la guitarra. Entonces, hacemos cuerda número 5, traste 2. Luego cuerda número 4, traste 2 y 4. Luego hacemos. Se da cuerda número 1, traste 10, 9, 7. Cuerda número 2, traste 10, 12. Y luego cuerda número 1, traste 12, 14. Y terminamos en la cuerda número 2, traste 14. Eso es lo que hacemos en la estrofa. Luego en el precoro vuelve y hacemos los mismos acordes que vimos al principio. Que es La, Si menor, La, Mi menor 7, Re con bajo en Fa sostenido. Para pasar un Sol, luego un Re, luego un Si menor, luego un Sol, luego un La. Luego en el coro hacemos el segundo intro que hicimos. El coro es igualito a ese intro. Esto mismo lo hacemos en el coro. ¿Listo? La verdad es lo mismo. Después de esto, la verdad sigue una de mis partes favoritas. Que es cuando entra el rap de Redimidos. La guitarra es esto. Esta parte la voy a hacer lenta. Esa es la melodía. Entonces, es un Power Chord aquí en el Si. Y haces Si, La, Si. Y acá hacemos el Fa sostenido. Si se dan cuenta, estas notas fantasmas son muy importantes. ¿Cierto? Es importante estas notas fantasmas porque si no lo hacen suena así. Y como tal no es así. A pesar de que es el mismo ritmo, le faltan esas ghost notes. ¿Cierto? Ta, 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 ta. Importante ensayar eso. Entonces sería. Se repite tres veces. Y acá hacemos. sería cuerda número 4 2 y sería 4 al aire 2 al aire 2, 4 y 2 al aire luego cuerda número 5 traste 4 al aire 2 eso sería obviamente una en esas dos partes y ahí queda listo y eso se repite durante todo el rap ya luego viene la parte de un tengo gozo que es un coro pero suena, tiene unos acordes diferentes en este caso hacemos un si menor acá y otra vez y vuelve en esta parte lo que hacemos es una tría de si menor aquí cuerda número 1, 2 y 3 traste 7 hacemos el si cuerda número 3 fa sostenido re y otra vez el si menor y en cuerda número 1 traste 10, 12 y otra vez 10, 12 y vuelve el coro bueno, viene el coro y ya la guitarra termina con la melodía del coro y el final y ahí acaba la canción pero les haya gustado comenten emoji de guitarra si aprendieron bien listo amigos muchas gracias por ver este video no olviden suscribirse a este canal seguirme en todas mis redes sociales en instagram subo bastante contenido que les puede servir y nos vemos en un próximo video espero les haya ayudado y recuerden que en todos estos trastes hay mucho que aprender Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video chao